Comience el día enterado con las últimas noticias de la región y el mundo en TeliAntioquia Noticias, primera emisión, de 6 a 7 de la mañana. Y continúe con más información y actualidad que trae Hola Día a las 7 de la mañana. Todo lo que tienes que saber al iniciar el día por TeliAntioquia, TV en grande.